El Bosque Encantado está situado en el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, concretamente en el Camino de los Marañones y a unos 75 kilómetros de la capital. La idea fue del empresario Juan Antonio Pizarraya, que motivado por la famosa película Eduardo Manos Dijeras del director Tim Burton,